Hola amigos y amigas, hoy sábado 10 de septiembre les presento los números de la suerte para jugar con las loterías de Boyacá y Cauca. Como siempre, pidiéndoles que se suscriban a mi canal, dale like a los videos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que se están subiendo constantemente. Consejos. Pueden jugar directo de 4 cifras, 3 y 2 últimas combinados. Pueden jugar paga millonario, doble play, 5 números con 2 sorteos o loterías. Empezamos. Le sugiero jugar el 40, 64, 14, 95, 26, 38, 07, 03, 99, 89, 68, 51, 83, 2. 9, 64, 5, 05, 9, 43, 5, 57, 7, 22. 7, 52, 5, 16, 3, 57, 1, 50, 6, 42. Adicionalmente les presento la fórmula que se compone del resultado anterior y la fecha en que estamos jugando con el fin de que escojan el número de su gusto y apuesten. Resultado anterior, 42, 96. mueven las últimas cifras más demoradas 48392 pueden jugar el 6184 9348 3013 5409 7922 0865 615 763 145 380 831 134 756 615 576 927 107 107 117 117 127 137 137 137 147 Agradezco su atención 147 157 157 157 159 158 158 168 169 188 191 179 Gracias.